Hola, hola, feliz noche, bienvenidos. Qué gusto tenerles de nuevo en privado aquí en Globovisión. Esta noche tenemos un invitado muy especial, un venezolano muy querido, porque ha dedicado su vida a adquirir conocimientos, pero más importante que eso, ha dedicado su vida a buscar mil maneras de compartir ese conocimiento para hacernos a los venezolanos mejores ciudadanos, ciudadanos inquietos intelectualmente. Ese ha sido su norte, lo cual apreciamos y agradecemos muchísimo quienes tenemos la fortuna de estar cerca de él. Es abogado, ha sido profesor universitario, agresado del pedagógico y ha acumulado una carrera brillante como crítico literario que le ha valido muchísimos premios. Por citar unos pocos, vamos a recordar el Premio Nacional de Periodismo que ha recibido en dos oportunidades, tiene también varios premios municipales, también ha sido reconocido por la revista Plural como ensayista, la revista Plural en México y ha recibido premios también de parte de instituciones importantes. En Cuba y en otros países también que han podido tener la ocasión de disfrutar de su obra. Ha escrito alrededor de 32 obras. Se ha hecho especialista, analista, estudioso de la producción literaria de Alejo Carpentier. Ha publicado no menos de 100 títulos analizando su obra. En fin, es un hombre vinculado al conocimiento. Es un hombre que se ha convertido también en un producto multimedia porque su columna, titulada con la lengua, dio paso a una página web. Luego se convirtió en un segmento radial y más recientemente en un segmento de televisión que tenemos el honor de presentar para ustedes cada miércoles aquí en Globovisión dentro del programa Mujeres en Todo. Así que pónganse cómodos. Sé que saben de quién se trata. Vamos a disfrutar esta conversación y comenzamos ya. Estamos con ustedes en privado bajo la dirección general del señor Carlos Padilla, Jessica Mayora en la producción. Bodopija Acosta y Casanova en las cámaras. Valderrama en el audio. Nuestro invitado. Listo ya para compartir con ustedes. Así que permítanme darle la bienvenida mientras resumimos algo de su trayectoria. Permiso. Nuestro invitado de esta noche nació en Barinas. Es uno de los personajes destacados de la literatura y el uso de la lengua en Venezuela. Estudió en el Instituto Pedagógico Nacional y también obtuvo el título como abogado en la Universidad Central de Venezuela. Ejerció la docencia durante 36 años, 25 de ellos en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, de la que fue director, por cierto, y también en la Escuela de Educación de la misma universidad. Ha dictado cursos y conferencias en distintas casas de estudio dentro y fuera de Venezuela. Se destacó como individuo de número y vicepresidente en la Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española y miembro correspondiente de Hispanoamérica en la Academia Cubana de la Lengua. También ha sido presidente de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Ha publicado más de 25 libros sobre teoría y crítica literaria, así como numerosos ensayos en varias revistas especializadas en distintos países. Ha destacado con varios escritos en el diario El Nacional. En 2006 aparece en internet www.conlalengua.com para apoyar a los usuarios que buscan orientación sobre el idioma castellano. Más adelante se convirtió en una sección fija en la radio y recientemente también en Globovisión. Ha recibido tres veces el Premio Municipal de Literatura de Caracas, el Premio Nacional de Periodismo Mención Docencia y el Premio Nacional de Periodismo Mención Opinión. Esta noche damos la bienvenida al profesor Alexis Márquez Rodríguez, con quien conversaremos en privado a partir de este momento. Bienvenido, doctor Alexis Márquez Rodríguez. Doctor, no. Pedimos permiso a partir de este instante para llamarlo como cariñosamente lo hacemos aquí, nuestro querido profe. Así. ¿Así sí? Sí, claro. ¿Quién diría? Todo el mundo que piensa y siente ese fervor con el que estudia el lenguaje que, bueno, que el profe Alexis Márquez no es tan así, tan formal, ¿o sí? Bueno, depende. Para algunas cosas sí, pero en general no. La vida cotidiana, desde luego, no. Como muy corriente, ¿no? Yo creo que ese es el gran secreto de muchas cosas, ¿verdad, profe, de la vida? Bueno, yo no sé... La maleabilidad. Yo no lo hago intencionalmente. Yo soy como soy, simplemente, de una forma natural. Pero no me empeño en ser de una u otra manera, ¿no? Ahora, claro, hay circunstancias que uno tiene que actuar muy en serio, y entonces yo sé adaptarme a esas circunstancias. ¿Y qué es lo que dirías tú que es tu componente llanero, varinés? Bueno, por cierto, ¿qué es lo que es de varina? Yo soy de sabaneta. Sabaneta de varina. Sabaneta de varina, ¿no? Yo siempre he dicho que sabaneta no tiene la culpa, por supuesto. De algunas cosas. Exacto, sí. Bueno, los llaneros... Mira, en realidad, no sé exactamente... ¿Qué te trajiste? Me siento llanero, desde luego, ¿no? Pero pasa lo siguiente, que yo, de 80 años que tengo, ya he cumplido, ya voy a cumplir 81 pronto, más de 60 han pasado en Caracas. Yo soy más caraqueño que cualquier otra cosa, ¿no? Y además me gusta mucho Caracas, amo a Caracas, como si fuese mi ciudad, y me siento muy bien aquí. Yo siempre digo que yo no podría vivir en otra parte que no sea Caracas. Yo puedo pasar temporadas en Nueva York, en París, en Madrid, en Roma, ciudades que me gustan muchísimo, y las cuales he disfrutado muchísimo, ¿verdad? ¿Y al cuánto tiempo te quieres regresar? Depende, depende. Es decir, nunca he pasado en otras ciudades fuera de Venezuela, más allá de un mes, un mes y tanto, ¿no? Claro, como todo, me imagino que eso le ocurre a todo el que viaja, ¿verdad? Cuando uno viaja, va muy alegre, muy contento, pero llega un momento en que ya se acerca el regreso, entonces ya uno empieza a sentir la necesidad de regresar. Eso será una cosa que nos ocurre solamente a nosotros, o que le pasa a cualquier persona en cualquier parte. Yo me imagino que eso le pasa a todo el mundo. Eso es nostalgia por el hogar. Mira, estoy, me siento muy halagada de tener en mis manos, recién salidito de imprenta, esta, que es la última, la más reciente obra de Alexis Márquez Rodríguez, la tenemos por allá con Acosta, dice, poesía hispanoamericana del siglo XX, del modernismo a la vanguardia. Alexis Márquez Rodríguez es una publicación de Académicos Actuales. Sí, es una colección nueva, es el tercer... Es número tres, sí, aquí ya me vi, ya te iba a preguntar, ¿cuáles eran los dos primeros? Creo que uno de Leonardo Asparren sobre el teatro griego, y otro de poesía de Horacio Viore, el secretario de la Universidad, de poesía relativa a Mérida, algo relacionado con Mérida. Qué belleza, te lo agradezco enormemente, me lo voy a leer con muchísimo, muchísimo, muchísimo interés, poesía hispanoamericana del siglo XX. Tú sabes que ese es parte de un trabajo mayor, en realidad yo comencé, tenía la esperanza y la ilusión de publicar esa obra con motivo de la entrada del nuevo siglo, porque es un panorama general de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Son tres tomos, un tomo de poesía, un tomo de narrativa y un tomo de ensayo y crítica literaria, pero no pude terminarlo, y entonces, claro, esta es la primera parte del tomo de poesía. Perfecto. Y claro, adelanté su publicación porque yo lo digo en el prólogo... Aquí lo estoy viendo, sí. Ya a cierta edad uno no puede esperar mucho tiempo, entonces a ver cuánto le queda. Los lapsos se miden en otros términos, profe. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer la pausa, está con nosotros el profesor Alexis Márquez Rodríguez. Ustedes no se vayan porque volvemos en minutos. Aquí estamos con el profe Alexis Márquez Rodríguez. ¿Qué es lo que tú te traes? Te trajiste de Sabaneta para Caracas y ya sembraste, sembraste de nuevo... Bueno, en realidad, yo de Sabaneta no saqué mayor cosa porque yo salí de Sabaneta muy pequeño. ¿Cuándo descubriste tú tu afición por los libros, la lectura, el lenguaje? Allá voy, yo nací en Sabaneta un poco por accidente, porque mis padres eran de Guanare. Y en una ocasión, al comienzo de los años 20, los nombraron maestros de escuela en Sabaneta. Mi mamá de la escuela de hembras, que eran separadas, y mi papá de la de varona. Y entonces vivieron ellos 10 años y pico en Sabaneta. En Sabaneta. De modo que prácticamente... Un accidente. Hay una cosa muy interesante. Mucha gente me dice, ¿por qué tú, si apenas tuviste año y medio de Sabaneta, dice que ya sea? Porque pasó lo siguiente. Mi padre era un hombre que tenía cosas muy peculiares. Y una de ellas era que tenía un gran sentido de la patria chica, del sitio donde se nació, etc. Y nos inculcó a los cuatro hijos que éramos de Sabaneta. Ustedes son de Sabaneta y... Y punto. Exactamente. Entonces, los cuatro efectivamente siempre sentimos orgullo de decir que somos de Sabaneta. Aunque yo, como te dije, apenas vivía allí año y medio y los conocí después de grande. ¿Y después a Guanare? A Guanare, sí. Ellos regresaron a Guanare. Y entonces, bueno, mi vida en Guanare fue la adolescencia, parte de la infancia, por supuesto, y la adolescencia. Pero tampoco fue muy prolongada, porque el año 47, cuando yo tenía 16 años, me vine a Caracas a estudiar en el pedagógico. Y desde entonces, nunca más, y voy a Guanare. Y vaya al cruz a Nigar. Pero tu casa debe haber estado repleta de libros, entonces. No tan repleta, pero sí con libros. En lo que tú me preguntabas, cómo se me despertó a mí ese interés por la lengua y por la lectura, ¿no? Yo tuve tres grandes maestros. Uno, mi padre. Mi padre no era un intelectual, mi padre era un artesanero guerrero. Él era guerrero. Y no tuvo escuela. Es decir, me he dicho, tuve escuela, pero lo que antes se llamaba la escuela unitaria, que era un maestro con un solo grado, no había un grado en la escuela. Y los muchachos iban, pasaban unos años allí, aprendían una serie de cosas. Se decía mucho en esa época aprender a leer, escribir y contar. Es decir, escribir, leer y escribir cuatro reglas, ¿no? Entonces, eso fue lo que él tuvo de escolaridad. Pero él era un gran lector, con una gran afición literaria, y me enseñó a mí a leer, me indujo a mí a leer. Él se levantaba muy temprano a las cinco de la mañana, me despertaba a mí, me sentaba con él, a leer él, a trabajar. Ah, porque él se hizo una cultura por su propia cuenta, ¿no? Y entonces, además de ser herrero, que nunca dejó de serlo, era también, en algunos casos tenía algunas otras funciones. Por ejemplo, fue juez mucho tiempo, ¿no? Entonces, él se sentaba en la mañanita a la mañana. ¿Y tú eres el mayor? ¿Ah? ¿El mayor de los hijos? No, el menor. El menor, sí. Él se sentaba a trabajar en sus expedientes a las cinco de la mañana y me ponía a mí a leer. Entonces, yo leí las primeras cosas que leí, los libros que había en casa. No estaba lleno de libros en la casa, por supuesto, pero sí había algunas cosas. Muy curioso, porque yo empecé a leer, no por donde empiezan todos, o empiezan a todos los niños, ¿no? Por la literatura infantil, ¿no? No, no, yo empecé... ¿Casos jurídicos? No, no, no. Literatura, pero no literatura para niños. Por ejemplo, el libro que yo recuerdo haber leído primero, completo, era nada menos que un tomo de cuentos de Máximo Gorky. Imagínate tú. Que no es para mí. A los diez, doce. Tendría yo ocho, nueve años. Dios mío. Sí, sí. Y en ese momento, obviamente, no te imaginaste que, de adulto, te ibas a convertir un día en presidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Ojo, fue un cargo para el que fue electo por unanimidad, pero que recuerdo haber tenido el privilegio de que me contaras, no, no lo acepté, tenía algún quebranto de salud, yo veo eso como una responsabilidad enorme. Yo, pero, profe, no, yo no lo podía asumir como yo pensaba que lo tenía que asumir, así que decliné. De todas maneras, tiene su sillón en la Academia. No, sí, por supuesto, no. En realidad... ¿Te imaginaste algún día que iba a llegar a eso? Bueno, en cierto modo, sí. Sí, yo llegué a la Academia por empeño de algunos amigos, Oscar Chamato Rajeta, que ocurrió recientemente, Juan Lijano, José Ramón Medina, que se empeñaron. Le dije, bueno, si ustedes quieren que me elijan, de acuerdo, pues yo no voy a hacerle ninguna diligencia para que yo, ¿no? Entonces, diciendo, tuvieron que enfrentarse incluso a alguna gente que se oponían, pero... Pero al final salió, y salió con la venida de todo el mundo. Vamos a ver un testimonio sobre eso, profe. Pero quería decirte algo a propósito de eso. En realidad, yo no fui presidente... Yo fui presidente electo y tomé posesión. Ah, caray. Pero el día que tomé posesión, al día siguiente tuvieron que hospitalizarme. Ahí está. Entonces renuncié. Mi madre santísima. Vamos a ver este saludo que tenemos para el profe, justamente a propósito de eso, de su labor en la Academia Venezolana de la Lengua. Aquí lo tenemos. La obra de Alexis Marquez Rodríguez es, al día de hoy, una de las más vastas reflexiones sobre lo que significa la literatura nacional la crítica sobre las grandes obras de la literatura nacional y sobre lo que es el uso de la lengua en Venezuela. Es un pilar fundamental en la Academia Venezolana de la Lengua. Sus opiniones siempre están avaladas por su sensatez, por su enorme experiencia. Alexis ha cumplido 80 años y esos 80 años, que han sido de una rica tarea de estudioso, de las mejores formas de hablar y de la mejor literatura nuestra, bueno, vienen a dar sus frutos en la propia Academia, con su ponderación, su equilibrio, su compromiso hacia lo mejor de la institución. Yo lo que quiero decirte es que tu amistad hacia mí, tu solidaridad, tu lealtad, tu cariño, es algo que yo siempre te agradeceré. Y, bueno, mi admiración por tu obra es quizá una de las mejores formas que yo, en lo personal, tengo de manifestar también, a su vez, mi cariño hacia ti. Muy bien. Bueno, ¿sabe qué? Es una cosa muy interesante. Él es actualmente el presidente de la Academia, y es la Academia más joven, más joven de todos. En realidad, cuando yo llegué a la Academia, ya hace casi 20 años, la imagen del académico era la imagen de un señor ya verdaderamente viejo, vestido de negro y tal y qué sé yo, en fin, bla, 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 bla. Había cierta imagen despectiva del académico, ¿no? Bueno, nosotros nos empeñamos, cuando digo nosotros, incluyo Oscar Zambrano, principalmente, y a Blas Brunicelli, nos empeñamos en renovar eso. Blas Brunicelli, a pesar de que es un hombre de 80 y tantos años, pero un hombre con un pensamiento muy juvenil. Y entonces logramos el ingreso de mucha gente joven, entre ellos este, ¿no? Francisco Javier Pérez, que es un filólogo muy importante, con prestigio incluso internacional, pero es el más joven de los académicos, y es el presidente electo por unanimidad. Eso es significativo. Claro. Eso es estar con los tiempos. Y le agradezco mucho las cosas que hice. ¿Viste? Y a ti que haberlo entrevistado. Vamos a hacer una pausa. Te traje aceitunitas, profe. Sí, ya fui. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, me gustan. Bueno, vamos a aprovechar esta pausa entonces para probarlas. No se vayan, volvemos en minutos con el profesor Alexis Márquez Rodríguez, esta noche en privado. No se vayan, volvemos en minutos con el profesor Alexis Márquez Rodríguez. El profesor Alexis Márquez Rodríguez es con nosotros. Bueno, yo siempre admiro mucho la capacidad que tiene el profesor Alexis Márquez de mimetizarse con los tiempos en las áreas que a él le interesan. Crecer con la tecnología, crecer con el lenguaje moderno, ver cómo esa tecnología modifica el lenguaje, y sin embargo, por lo menos es lo que siento como espectadora tuya, siempre estar allí para encauzar de alguna manera con los tiempos, cosa que no es nada fácil, lo que se está necesitando para no perder, digamos, un orden mínimo de las cosas. Que si lo trasladamos a nuestra realidad política, yo creo que es un poco lo que nos ha pasado. Hemos perdido el orden de las cosas en muchos aspectos. Pero en el que tú, yo iba a decir dominas, pero es que dominas varios, en el tema del lenguaje, profe, ¿qué es lo que tú percibes como mayor capital y mayor amenaza en este momento de modernidad? Bueno, fíjate tú, lo que tú decías al comienzo, de esta intervención tuya, ¿no? Mantenerse al día no es fácil. Sobre todo en materia de lenguaje, porque el lenguaje cambia constantemente. Yo estoy recibiendo constantemente, pero eso es continuo, solicitudes de aclaratoria, correcciones, etcétera, etcétera. Porque la gente tiene... Hay una cosa muy peculiar en las personas. En las personas comunes y corrientes, la gente comunes y corrientes, se da una paradoja, y es que son en materia de lenguaje, al mismo tiempo, revolucionarios y conservadores. Ajá. Porque quieren... Es verdad, es verdad. Quieren conservar su lengua, pero al mismo tiempo, aceptan mucho los cambios. Porque la lengua es algo que no puede permanecer estático. Por una razón muy simple, porque la lengua va con el progreso de la humanidad, de la cultura, ¿no? A medida que se van haciendo nuevas cosas, van... Surgen las novedades en la vida en general. Plantean nuevas necesidades expresivas en la gente. Entonces, el lenguaje tiene que irse adaptando a esa necesidad expresiva. Yo pongo un ejemplo simplísimo. Una vez me dijo una persona, mire, profesor, ¿qué opina usted de ese disparate que es faxear? ¿Y por qué es un disparate? Le digo. Bueno, porque eso no existe. Y si no existe, ¿cómo lo está diciendo? Entonces, ¿es un disparate de telefonear? No, de telegrafiar tampoco. Puitear, profe. Exacto. Entonces, pues así mismo pasa lo siguiente. No se decide faxear porque no existía el fax. Cuando se inventó el fax, una necesidad de darle un nombre a la acción que se hace con el fax. De pasar un fax. Yo digo siempre lo siguiente, lo lamentable es no saber quién fue la humilde secretaria que inventó el termino fax. Entonces, la lengua está cambiando constantemente. Uno tiene que irse adaptando a esos cambios. Ahora, ahí hay un problema, hay un riesgo. Si yo, que ya no puedo decir de mis hijos, pues mis hijos están más viejos que yo, pero si yo me hubiese puesto a hablar el lenguaje de mis hijos como de un adolescente o de mis nietos, ellos se sentirían extraños y hasta me rechazarían, ¿no? Claro. Yo tengo que hablar mi lengua, la lengua de mi edad, de mi época, pero sin perder el contacto con la lengua, con los cambios que la lengua ha venido... Con lo que ocurre. Exactamente, con lo que está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, tanto así que tú también has evolucionado en términos tecnológicos, pues. Tu columna con la lengua que empezó hace unos cuantos años. Bueno, tiene estética de página web, ha tenido estética de radio, ahora tiene estética de televisión, en fin. No, sí, pues no. Y el manejo mismo de la... De los contenidos. No, incluso de la computación, pues. Yo, desde luego, como toda la gente de mi edad, me recuesto mucho en mis hijos y ahora en mis nietos, que saben más que cualquier otro, ¿no? Ajá. Pero manejo... ¿Pero estás? Sí, no, no. Y manejo la cosa básica y escribo mi asunto en computadora. Yo tengo, además, una cosa que me favoreció mucho para la computadora, y es que yo nunca escribía a mano. Ajá. Yo emprendí a escribir máquinas desde muy pequeño. Porque mi padre, que ya te hablé, esas cosas que él era un hombre progresista, y él se compró una maquinita de escribir, eso fue en los años 40, comienzo los años 40. Este, no había guanar en ninguna máquina de escribir, pues él llegó, bueno, ya un agente viajero, le ofreció, entonces la compró una maquinita pequeña, esas alemanas, me acuerdo que le marca Torpedo. Y él me enseñó a escribir, fue... En esa máquina. En esa máquina. Porque yo prácticamente, a mano he escrito muy poco, ¿no? Entonces... ¿De máquina computadora? No, pasé de la máquina, esa manual, a la máquina eléctrica, y después ahora la computadora. Claro. Vamos a ver este testimonio de alguien que nos da nuevas pistas de cómo es Alexis Márquez Rodríguez. Vamos a verlo. Conocí al profesor Alexis Márquez cuando entré en la Escuela de Comunicación Social hace más de 35 años. Después fui su alumna. Después trabajamos juntos en la facultad, porque yo fui docente unos pocos años, y compartimos en consejos de escuelas. Yo podría decir que el profe tiene los dos polos. Es muy agradable, satisfactorio, y además un gran orgullo trabajar con alguien de su nivel, de su conocimiento, de su trayectoria. Pero muy difícil para mí, porque yo era su asistente en Montevil Editores, y era su nuera. Entonces esa combinación de roles, a veces era cuesta arriba, ¿no? Pero de verdad que es sumamente gratificante. Es un honor. Yo creo que no haya edad que quien le haya hecho un seguimiento por cualquier vía a Alexis que no sepa la entidad moral que él representa para el país, ¿no? No solo los que estamos cercanos, no solo los que somos sus alumnos, o sus compañeros de trabajo, o amigos, sino de verdad su trayectoria, moral es tan fuerte, su estructura. Él es un ejemplo que de verdad es un orgullo, un orgullo saber que uno cuenta con un ser humano de ese calibre. Qué lindo. Bello, ¿no? Viste, profe. Dime una cosa. Este país perdió la moral. No creo. No creo, no. Lo que pasa es que la moral también cambia. Los valores no son de una permanencia absoluta. La actitud de las personas va cambiando sin que necesariamente se pueda decir que se haya perdido la moral. Te pongo un ejemplo. Yo comencé en la docencia en una época, hace muchísimos años. En esa época los alumnos tenían con nosotros, con los profesores, una actitud muy personal, muy especial. Lo tratamos de usted. Eso fue cambiando. Entonces, de pronto, los alumnos empezaron a llamar, pasó tú. Eso no quiere decir que se haya perdido nada moralmente, ¿no? Sigue siendo respetuoso. Es decir, conmigo, por ejemplo, yo terminé mis 36 años de docencia en esa forma, con alumnos que adquirieron una nueva actitud, una confianza, que no existía antes y que no la ha tenido tampoco cuando era alumno, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se haya perdido la moral. Cambian. Va cambiando las cosas. Desde luego, hay aspectos en la vida venezolana, como en muchos otros países, en que la moral es puesta en segundo orden. La corrupción, por ejemplo. La corrupción administrativa, que no es únicamente corrupción en el organismo del Estado, también hay corrupción en las empresas privadas, etc. Esa corrupción, por supuesto, repito, se pone poner de lado, pretenir los valores morales, pero no significa que se haya perdido la moral. La moral sigue existiendo como un fenómeno propio de la conducta del ser humano. Del ser humano. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en minutos con Alexis Márquez Rodríguez, esta noche en privado. No se vayan. Regresamos en minutos con Alexis Márquez Rodríguez, Alexis Márquez Rodríguez con nosotros. Esa llegada a Caracas, profe, ¿qué significó y cómo se dio, luego del pedagógico, la carrera de Derecho, como para integrar? Bueno, mira, yo llegué a Caracas en el año 47. Caracas tenía 300.000 habitantes, por ahí empieza. ¿Cómo sería? Yo vivía desde luego de un pueblito. Guanare era la capital del Estado portuguesa, pero era una ciudad pequeña. Entonces, para mí fue un cambio casi brusco. Caracas en esa época no tenía edificios. Las casas eran las más altas, eran las que llamabas casas de alto, casi de dos plantas. Estaban construyendo un edificio de cinco pisos. Yo recuerdo mucho que la gente iba de todas partes de Caracas. A ver aquello. Y contaban uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y decían el rascacielos. Eso te da una idea de lo que fue para mí. Entonces era un muchacho. Entonces yo he visto crecer la ciudad. He visto hacerse la ciudad. Y en cierto modo he contribuido a eso. De modo que fue un cambio realmente importante. En cuanto al estudio de Derecho, pasa lo siguiente. Mi padre, como te dije, fue joven durante mucho tiempo. Y él tenía una gran pasión por el Derecho. Él siempre decía que si él hubiese podido estudiar... Hubiera sido abogado. Hubiera sido abogado, sí. Entonces él estaba empeñado en que yo fuera abogado. Y también le satisfizo que me viniera a estudiar el pedagógico Literatura, porque él era un hombre, como te dije, lector. Y él me inició a mí en la literatura. Las primeras lecturas, como ya te he dicho. Entonces, claro, él... Pero aunque él le satisfacía, él sentía un poco la frustración de que no fuera abogado. Entonces, en 1950 y tanto, en la época de Pérez Jiménez, estaba yo sin trabajo, trabajando a salto de mate, que obligó a privado, perseguir, tal que se yo. Decidí estudiar Derecho. Mi mujer decidió estudiar Derecho, entonces yo me metí con ella. Estudié Derecho. Hicimos la carrera juntos. Nos grabamos en el 61. Porque a la calle de Pérez Jiménez, en el 58, yo le dije a ella, mira, yo estoy cansado ya. Porque había tenido la lucha contra la dictadura, etcétera, etcétera. Voy a descansar un año. Entonces descansamos un año, nos inscribimos en la universidad hasta el año siguiente. Entonces, nos grabamos el 61. Y ejercimos el Derecho los dos un tiempo, durante 10 años, ¿no? Tuvimos un bufete. Pero el ejercicio del Derecho es muy frustrante, ¿no? Es una carrera muy... Si tiene un mundo que enfrentarse a cosas muy desagradables. Bueno, era frustrante antes, imagínate lo difícil que es ahora, ¿no? Bueno, tú dijiste una cosa que me llamó... Siempre me mueve mucho cuando escucho a un hombre de 80 años, como tú, decir... Bueno, porque ahora uno tiene que medir los lapsos de otra forma. Claro. Ahora uno no tiene el mismo tiempo que antes. Te pregunto, ¿es más difícil ser... envejecer en este siglo que en el siglo que... o en los años en los cuales envejeció tu papá o tu abuelo? Mire, yo no creo. Yo creo que es lo mismo. Claro, con experiencias distintas, por supuesto, situaciones diferentes, pero el proceso es el mismo. Es decir, darse uno cuenta, en el caso mío personal, de luego, no toda la gente piensa lo mismo. Pero yo, por ejemplo, yo no me siento viejo, pero sé que estoy viejo. Eso es importante. Pero eso duele, profe. No tanto. Es decir, duele en el sentido de que uno siente, pues, bueno, yo siempre he dicho que la vejez es la única enfermedad que no tiene cura. Porque el organismo cambia, la situación es distinta, hay limitaciones que no hay antes, pero, en todo caso, ¿verdad? Hay una... El sentirse viejo es una cuestión más espiritual que orgánica, ¿no? Entonces, yo sé, yo me siento... Yo no me siento viejo, pero sé que mi organismo está... Pero sé que estoy... Está envejecido, exactamente. Sí, sí. Y, claro, procuro vivir y actuar en función de esas dos situaciones, ¿no? Por eso tenemos este libro, adelantandito. Sí, por supuesto, sí. Vamos a ver, tenemos otro saludo para ti, profe. Aquí está. Yo pienso que Alexis Márquez Rodríguez, en lo personal, obviamente, y no es por reciprocar lo que él dice de mí, es el docente completo. Hoy en día, sigue siendo leído, pero no como lo dice la gente por ahí, sino como él nos enseñó a decirlo. Leído quiere decir que a él lo leen mucho, en varias universidades del mundo. Su trabajo sobre Alejo Carpantiel le permitió un premio Casa de las Américas de Cuba, entre otros reconocimientos internacionales. Pero quiero referirme a ese porque era la época en la que a los venezolanos nos importaba mucho lo que en materia de cultura se opinara en Cuba, porque la había. Alexis Márquez Rodríguez es, para mí, junto a otro personaje de mi más entrañable amor, como es Pedro León Zapata, son las personas que me convencieron del principio, desde el principio, de esta pesadilla en la que quieren seguir envueltos los venezolanos, que ahí no había ningún compromiso social, ni muchísimo menos, ideas de prosperidad y de reparto equitativo de los beneficios y las riquezas de la nación. Yo los felicito por ese invitado de tan alta calidad, pero además tengo que felicitar a Venezuela por tener hijos de esa dimensión. Los venezolanos que hemos vivido en el mismo siglo de estos personajes, tenemos que sentirnos orgullosos, porque no solo somos sus paisanos, sino que además los conocimos, los tocamos, nos reímos con ellos, y yo hasta me atrevía a imitarlo en clase. ¿Cómo era eso, profe? Estupendo, sí. ¿Tú sabes que Orlando fue alumno mío cuatro años? Porque fue dos años en el Iseo Andrés Bello, cuarto y quinto año. Y después en la universidad, él siempre lo cuenta, lo cuenta con mucha gracia, como las cosas de él. Un día lo encontré por un pastillo de la universidad, él se había inscrito en psicología, y lo había abandonado. Entonces yo le dije, no chico, tienes que estudiar, y me lo llevé y lo metí en la escuela de periodismo. No hizo la carrera, estudió dos años nada más. No la terminó. Los dos años fueron uno, y yo sí, sí. Vamos a hacer una pausa, porque al regreso me gustaría que compartiéramos un poquito de tu rigor para estudiar la obra de Carpentier, profe, y tu visión sobre la significación de la literatura y la política, todo eso en el siglo XXI para Venezuela. Venimos en minutos con el profe Alexis Márquez. No se vayan. No se vayan. Alexis Márquez Rodríguez con nosotros. ¿Fue o es o tuvo algún contenido de certeza de esa frase de Cuba es un mar de la felicidad en algún momento, profe? Bueno, yo creo que es una frase efectista que... Porque no existe ningún mar de la felicidad. La felicidad es algo muy relativo, y es un poco abusar de la expresión, pero sí hubo cosas positivas. Es decir, yo, los primeros años que yo... Yo estuve en Cuba muchas veces, invitado generalmente por la viuda, a Alejo Carpentier, porque cuando Alejo vivía, la primera vez que estuve en Cuba, estuve con Alejo, aún vivía, pero después fue, todas las veces fue, ya le había muerto. Yo estuve en conexión con él aquí en Venezuela, ¿verdad? Y recuerdo haber visto cosas positivas, claro, cosas positivas que estaban comenzando a desarrollarse, ¿no? Después ha venido, ha habido un desarrollo en muchos aspectos lamentables. Hay una cosa que siempre, yo incluso la comenté mucho con mis amigos cubanos, el problema de los derechos humanos. Incluso, especialmente un derecho que yo considero que es más importante para la gente común y corriente que la libertad de expresión, que es la libertad de movimiento. Eso de que tú no puedas salir de tu país. Están presos. Aún teniendo la posibilidad de salir, pero que para que tú puedas salir tengas que tener una autorización, que tú tengas que, que nosotros vivimos, en la época de Pérez Jiménez, incluso cuando uno salía del país tenía que pedir visa de regreso. Tenía que ir al consulado, en París o Madrid, o donde fuera, a pedir la visa de reingreso. Eso desapareció, desde luego, con la dictadura de Pérez Jiménez. En Cuba se mantiene como, pero no solamente es la salida del país, sino el movimiento dentro del país mismo, ¿no? No puedes salir de una ciudad a otra si te pescan sin el permiso, vas para eso. Entonces, eso, en ese sentido, eso siempre fue negativo. ¿Qué crees tú que va a pasar con este matrimonio obligado que ha habido estos últimos 12 años con Cuba, a la luz de un gobierno nuevo? Mira, yo creo que en Cuba se están produciendo ciertos cambios, ¿no? Siguiendo un poco la línea china, la línea china, ¿verdad? Y, claro, cuando desaparezca esto, cuando, como lo digo yo en un artículo, cuando despertemos de la pesadilla chavista, pues evidentemente que habrá que revisar las relaciones internacionales en general, y particularmente el caso cubano, porque las relaciones con Cuba han sido muy mal llevadas por el gobierno actual, ¿no? Entonces habrá que hacer cambios importantes, manteniendo de alguna relación con un país que es hermano, independientemente del régimen que tenga, ¿verdad? Históricamente es un país que es muy vinculado con Venezuela, desde todo punto de vista, histórico y cultural, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso deportivo. Eso habrá que revisarlo, de todos modos, mantener con Cuba como lo había antes, que había unas relaciones normales con un país vecino, y además históricamente vinculado con nosotros, y habrá que volver a eso, ¿verdad? Incluso hasta un, hasta a una, digamos, un sistema de cooperación y de colaboración como el país vecino, pues. De modo que yo creo que eso es inevitable. Eso viene. Mira, profe, aparte de escribir y leer, que es tu gran pasión, ¿cómo te diviertes tú? ¿Qué te gusta hacer que te distraiga, que te distienda? Este, a mí me distrae mucho la computadora, porque para mí Internet es una cosa maravillosa, maravillosa, ¿no? Este, yo me pierdo mucho, paso horas sentado en la computadora viajando por el mundo a través de Internet. Luego, este, de resto, bueno, veo muy poca televisión, radio casi nunca, prácticamente nunca oigo. Voy al vecindario, acerca, al centro comercial que queda cerca de mi casa, donde hay una cafetería, que tengo buenos amigos, hay una empresa de computación justamente que se llama Elimer, y son tres socios, y entonces mi nieto que viene a los otros, a veces ya no, por eso te llama, te llaman los panas Elimer. Bueno, saludos a los amigos de Elimer, profe. Sí, claro. Mira, vamos a ver qué dice tu hijo. A ver, ¿cómo es el profe Alexis Márquez Rodríguez? Vamos a escuchar a Gustavo. Alexis como padre, yo lo recuerdo de niño, como una persona muy fuerte, muy estricta, que nada más con mirarte a los ojos ya tú sabías cómo tenías que comportarte. Y con el paso del tiempo, al correr de los años, cuando ya se va convirtiendo en abuelo, se va haciendo un poco más blandengue, un poco más llevadero, se da más permiso, sobre todo porque él, cuando yo era muy niño, yo recuerdo que él era sumamente duro, sumamente estricto. Yo recuerdo ver a mi padre siempre metido entre libros en la biblioteca, investigando, escribiendo, leyendo. Entonces, era importante no hacer ruido en casa. Entonces, yo me acostumbré a jugar sin hacer ruido. Este, y bueno, hoy en día, eso es completamente diferente, por supuesto. Hay una anécdota muy simpática porque yo recuerdo cuando niño una vez le pedí de regalo una pistola y él simplemente me contestó, hijo, no juegues a la guerra, juega a la paz. ¿Cómo? Hay una, bendición irlandesa que creo que lo describiría muy bien. Esa bendición dice algo así como que el camino venga a tu encuentro, que el sol te caliente la cara, que la lluvia caiga con suavidad sobre tus campos, que el sol, que la brisa siempre sople a tu espalda y hasta que volvamos a vernos que Dios te sostenga en la palma de su mano. Así describo a Alexis Márquez. Amén. Amén, sí. Amén. Pero que es un abuso allá en el matrimonio. Creo que es la primera vez que entrevista hacia marido y mujer para la solucionada. Un abuso, no, cada quien tiene una perspectiva diferente de este gran personaje con el que hemos compartido hoy, que ustedes lo ven aquí en Globovisión los miércoles, ¿verdad? de cada semana. A las diez y media más o menos. Profe, a las diez y media tú sigues regalándonos tus artículos, alabado sea Dios, tus artículos de opinión, tus artículos de análisis de la lengua y nosotros te seguimos queriendo y te seguimos admirando. Y yo también te sigo queriendo mucho tú. No olvido que tú soy la que me metiste aquí. Y eso para mí para toda la vida será grato recordarlo, ¿no? No, pues un honor y un privilegio haber podido contar contigo para a través de nuestra pantalla regalar un poco de lo que tú nos regalas siempre. Bueno, sí, a mí lo que más me place es que lo que yo haga pueda ser útil a los demás. Eso para mí es el máximo de la satisfacción. Bueno, ten la seguridad de que es así. Vamos a invitar a la gente a tu página www.conlalengua.com y bueno, tus artículos están... Sí, bueno, los artículos son dos por semana. sobre la lengua, ¿no? Y con la lengua que sale en tal cual todos los martes y un artículo que sale todos los domingos en Última Noticia que se llama La Palabra. Estudio de la Palabra, ¿no? Luego hay un artículo cada 15 días en tal cual de tema político. De opinión. Bueno, yo esos artículos los imprimo, yo te lo dije hace mucho que me estoy haciendo mi propio libro para llevar mi registro porque eso, a veces recuerdo, digo, el profe escribió sobre esto y lo busco. En algún momento lo ha sido, ¿no? Han sido editados, pero en algún momento sé que lo vas a volver a hacer. Una parte, se ha editado una parte con la lengua porque con la lengua empezó en el Nacional. Tuvo 17 años en el Nacional. A los 17 años en el Nacional dejó de publicarlo, no sé por qué, nunca supe una razón y entonces desapareció de allí por un tiempo, tuve como un año, año y medio hasta que un día me lo propusieron en tal cual y lo acepté. Después pasé a la radio con Mario Montes que también desapareció.